Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, Domingo, Día del Señor. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir esta Santa Eucaristía. Iniciamos este mes de agosto dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, pidiéndole a Dios muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Oramos, Misa Gregoriana por el eterno descanso de Julio José Farías, José Dolores Cruz, Rufino Gama, María Orozco, Luis Medardo, Rodolfo Salazar, Mélido Antonio Peralta, Carmen Luisa Peralta, Pablo Godoy, Esther Serrato Garcías, José Luis Campo, Rito Alvarado, Dani Miramontes, María Juana Rita, Elisa Duarte, Antonio Rafael Buitrón. Oramos a Dios por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras intenciones. Oramos por la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, por todas sus comunidades. Hoy la palabra de Dios nos habla un poquito acerca de lo que es la murmuración, el pueblo murmuró contra Dios. La gente no es conforme con lo que tiene. Le gusta murmurar. La mujer murmura contra el esposo, el esposo contra la mujer, los hijos contra los padres, murmuramos contra el trabajo, contra los estudios, contra la familia, contra todo. Y hoy la Biblia dice que eso no está bien. A Dios no le gusta que andemos murmurando por todas las cosas que tenemos o que Dios nos ha dado. Debemos aceptar el plan de Dios y hay cosas que no podemos cambiar, sustituir, modificar. A veces nos creamos con la murmuración hasta en contra del cura. Que ojalá venga otro cura y llega otro cura y tampoco les cae bien. Y ahí andan esperando que le manden yo no sé quién, Jesucristo que venga o el Papa. Dejemos de murmurar y empecemos a aceptar el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Tú eres uno de los que murmuran? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Mesa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, vamos a reconocer nuestras faltas, a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, por las murmuraciones, por las quejaderas que tenemos, por no ser conformes con lo que Dios nos ha regalado. Murmuramos en contra de nuestro propio cuerpo, que mi nariz, que mis ojos, que mi cara, que mis manos, que mi pie. Murmuramos en contra de cualquier persona de la familia que no aceptamos. Eso está mal, vamos a pedirle perdón a Dios de las murmuraciones. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Podero de Dios Hijo del Padre Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Porque tú y en la tierra paz a los hombres paz Porque tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Oremos Ayuda Señor a tus siervos Que imploran tu continua benevolencia Y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía Renueva en ellos tu obra creadora Y consérvale los dones de tu redención Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Tenga la bondad de sentarse Y escuchamos con atención La palabra de Dios Del libro del éxodo En aquellos días Toda la comunidad de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne Y comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos han traído a este desierto Para matar de hambre a toda esta multitud Entonces dijo el Señor a Moisés Voy a hacer que llueva pan del cielo Que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita Pues quiero probar si guarda mi ley o no He oído las murmuraciones de los hijos de Israel Diles de parte mía Por la tarde comerán carne Y por la mañana se hartarán de pan Para que sepan que yo soy el Señor su Dios Aquella misma tarde Una bandada de codornices cubrió el campamento A la mañana siguiente Había en torno de él Una capa de rocío Que al evaporarse Dejó el suelo cubierto Con una especie Con una especie de polvo blanco Semejante a la escarcha Al ver eso Los israelitas se dijeron unos a otros Manú Es decir ¿Qué es eso? Pues no sabían lo que era Moisés les dijo Este es el pan que el Señor les da por alimento Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor les dio pan del cielo El Señor les dio pan del cielo Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria Cuánto nos han narrado nuestros padres Nuestros hijos lo oirán de nuestra boca El Señor les dio pan del cielo A las nubes Mando desde lo alto Que abrirán las compuertas de los cielos Hizo llover maná sobre su pueblo Trigo celeste envió como alimento Así el hombre comió pan de los ángeles Dios le dio de comer en abundancia Y luego los condujo hasta la tierra Y el monte que su diestra conquistará El Señor les dio pan del cielo De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor De que no deben ustedes vivir como los paganos Que proceden conforme a lo vano de sus criterios Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo Han oído hablar de Él Y en Él han ido adoctrinados Conforme a la verdad de Jesús Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir Ese viejo yo Corrompido por deseos de placer Dejen en que el Espíritu renueve su mente Y revítanse del nuevo yo Creado a imagen de Dios En la justicia y en la santidad de la verdad Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo Cuando la gente vio que en aquella parte del lago No estaba Jesús ni sus discípulos Se embarcaron y se fueron a Cafarnaún Para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago Le preguntaron Maestro ¿Cuándo llegaste acá? Jesús le contestó Yo les aseguro Que ustedes no me andan buscando Por haber visto signos Sino por haber comido de aquellos panes Hasta saciarse No trabajen por ese alimento que se acaba Sino por el alimento que dura para la vida eterna Y que les dará Y que les dará el Hijo del Hombre Porque a este el Padre Dios Lo ha marcado con su sello Ellos le dijeron ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios consiste En que crean en aquel A quien él ha enviado Entonces la gente le preguntó a Jesús ¿Qué signo vas a realizar tú Para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron en el maná El maná en el desierto Como está escrito Les dio a comer pan del cielo Jesús les respondió Yo les aseguro No fue Moisés Quien les dio el pan del cielo Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel Que baja del cielo y da la vida al mundo Entonces le dijeron Señor danos siempre de ese pan Jesús les contestó Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed Palabra del Señor Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Tenga la bondad de sentarse por favor Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a meditar Éxodo capítulo 16 Versículo 4 Del 16 Versículo 2 en adelante Éxodo capítulo 16 Versículo 2 2 y siguiente Hoy la palabra de Dios habla sobre la murmuración El pueblo de Israel estaba en Egipto esclavizado Estaba en Egipto sometido, gobernado, afligido Al pueblo de Israel lo tenían como esclavos Le daban con látigo Lo hacían aguantar hambre No tenían nada El pueblo de Israel vivía en la miseria En la pobreza, en la ruina Y Dios suscitó a Moisés Que lo liberara de la esclavitud ¿Se acuerdan de Moisés cuando fue el faraón o no se acuerdan? ¿No estaban ahí cuando eso? ¿Cuántas plagas fue que le mandó? ¿No se acuerdan cuántas plagas fue? ¿Cuántas? Ustedes no leen la Biblia, son 10, ¿cuál es 7? ¿Le mandaron 10 plagas? ¿O 7? Lean la Biblia Le mandaron las 10 plagas Todas las plagas le cayeron Y vinieron las plagas, las ranas, los sapos, los grillos, la sangre, de todo Y después de las plagas, murió la décima Murió los primogénitos Murió el primogénito de Egipto Y le dijo el faraón Fuera de aquí, se me van No lo soporto Y el pueblo salió contento, emocionado Pero en el camino Empezaron a sentir hambre Pero en el camino Empezaron a sentir necesidad Pero en el camino Empezaron a ver que no había más comida Y empezaron a quejarse Y decían ¿Por qué Moisés y Aarón nos sacó de Egipto? Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne Allá teníamos pan de sobra Y aquí nos estábamos muriendo de hambre Salieron de la esclavitud Iban a la libertad que Dios les prometía Y se estaban quejando Eso es lo que se llama murmuración Que no somos conformes con lo que tenemos Que no somos conformes con lo que Dios nos ha dado Y empezamos a decir ¿Y por qué la lluvia? ¿Por qué tanta agua? No ven ahorita que llueve, 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 llueve Y cuando hay calor ¡Uff! Y estos calores, ¿quién se lo aguanta? Y la mujer cuando está soltera Nadie la molesta Se busca un novio bien canzón Y dice ¿Y por qué me casé yo? Tonta, ¿no andaba soltera? ¿Quién la mandó? Y ahora no aguanta el marido Y señor ¿No será que se lo lleva? No lo aguanto Este don Ramón que tengo no me sirve Me fastidia, me canzonea, me da el mal Empieza ¿No han visto alguna mujer murmurarle en contra del marido? ¿No lo han visto? Eso pasa en otros lados Allá en la piedrita que murmuran bastante La murmuración es pecado Y el pueblo lo cometida Igual los hombres Están tranquilos Enamoran a una mujer Y después No la aguanto Me salió peliona Me salió grosera Me salió celosa ¿Y quién le dijo a ustedes que la mujer no era así? Eso venía el combo completo Bonita, bella Pero venía con estrellas también Así venía la mujer Vienen los hijos Y los padres murmuran Que estos pelados no sirven para nada Que estos pelados no arreglan un plato Que no acomodan nada Que yo no sé qué hacer con mis hijos Uno es obediente ¿No han visto a los padres murmurar en contra de los hijos? Y después antes andaban Ay Diosito Regálame un hijo Uno por favor Las mujeres no podían tener hijos Dios le regaló un hijo Y ya no saben qué hacer con él Igual los hijos No aguanto a mi mamá Ya no la aguanto más Ojalá mi mamá se muriera Ojalá mi mamá no estuviera Ojalá La mamá le consiente Le lleva Le trae La mamá es lo mejor Y después que la mamá se muere Y después que la mamá se va Y después que la mamá no está Ay mamita Ay papito El murmuray trae consecuencias No andemos murmurando Yo le decía hasta del cura murmura Ay este padre que no me cae gordito Que me cae mal El día que yo me vaya Va a decir Ay no estará el padre Estaba como la gente Donde yo estaba Por allá en otro lado Y cuando nos visita Más nunca Yo para allá no vuelvo Cuando estaba allá Murmuraban Y ahorita que me viene Ahora si quiere que vaya Pues no vuelvo Y no voy Y no he ido Y no iré La murmuración es pecado Y nosotros murmuramos Cuando nos sentimos Inconformes con algo No han visto que las personas Hasta murmuran de sus carros De su bicicleta Y de su moto Este pedazo de bicicleta Este carrancho de moto Y este Cipote de carro Que no funciona Le da esa maldición Y el carro ni arranca Al menos tiene moto Al menos tiene bicicleta Otros que no tienen La murmuración es Pecado Murmuramos por el celular Por el televisor Por la cama Por la casa Por el carro Por la mujer Por los hijos Por todo No somos conformes Con Nada Y eso está muy mal Y eso no es de Dios Debemos aprender A vivir donde estamos Con lo que tenemos Con lo que Dios nos ha dado Y no debemos ¿Cómo que llaman? Ese Ese La Carolina El estadio de La Carolina Y veníamos Padre Cristóbal Y yo Y había un hombre Así No tenía nada Lo saludamos Y siguió Peinado Contento No tenía nada Una maleta Una maleta llena Una bolsa Llena Quien sabe de que Un saco lleno De yo no se que Pero estaba Feliz Que iba a comer Donde iba a dormir No se No se No se Estaba mal vestido A lo mejor mal de la mente Pero estaba Contento Parece que las personas Les gusta vivir mal Para poder aprender Lo bueno que tenía Para poder aprender Y valorar las cosas buenas Estamos alentados Tenemos salud Podemos caminar Nos amanece un dolor En la rodilla Ay esta rodilla Ay sabe que es difícil No tener pie Para poder tener una rodilla Que le duela Ay que estos zapatos Saben que es difícil No tener donde meter Los pies en el zapato Murmuramos Por todo Y eso es un reclamo De Dios hoy No andemos murmurando Aprendamos a ser conformes Con lo que tenemos Hay momentos bonitos En la vida Que vamos a tener cosas Hay momentos Donde no vamos A tener nada A mi me toca Irme para España Comenzar de 000000007 Sin nada Con mi maleta Con mi bolso Llegar allá a estudiar Y que voy a hacer Pues ponerme a estudiar Y que voy a hacer Pues adaptarme A la parroquia Santa María la Mayor Y San Julián Que voy a hacer Pues trabajar Una de las cosas Que yo he aprendido En la vida Es hacer conforme Cuando uno Lo pierde todo Cuando uno En algún momento Se queda sin nada Ese día Aprende A valorar Los padres No enseñan A sus hijos A sufrir Por eso Los pelados Murmuran tanto Los padres Complacen mucho A sus hijos Yo cuando estaba pequeño Mi papá y mi mamá No eran padres Complacientes Así como algunos Hoy día Hacía mi mamá El arrocito La yuquita Y el huevito frito Que era lo que Teníamos que comer Eso que había En la mesa Y si no quería Comer esa comida Papá sacaba La correo Decía la mamá Decía mi mamá Cuando le de hambre Viene y se lo come Pelado Así de sencillo Y llegaba la hora Del hambre Y a esa hora Hambreado Casi que el plato Me lo comía Pero hoy día Le dice la mamá Al niño ¿Y qué quiere mi bebé? Ay yo quiero ¿Qué es lo que le gusta A los pelados? Pizza Yo quiero hambúrguer Yo quiero hot dog Y ay sí Yo lo voy a comprar Y las mujeres Dándole el lujo A sus hijos Para que sus hijos Coman lo que quieran Esos hijos caprichosos Esos hijos Que usted más consiente Esos hijos Que usted más le da Lo que ellos quieran Son los que más murmuran ¿Sabía usted? Mientras más consciente A usted a su hijo O a su hija Más murmurador Y caprichoso Y grosero Le sale Apréndalo Y si no Cuando crea Que usted se va a acordar De mí Los padres Deben enseñarle A sus hijos A vivir Con lo que tienen Con lo que le puedan dar Y no cumplirle Todos sus caprichos Miren como lo dice El libro del Éxodo 16.2 Oiga En aquellos días En aquellos días Toda la comunidad De los hijos De Israel Toda la comunidad De los hijos De Israel ¿Qué hizo? Murmuró Contra Moisés Y Aarón Murmuró Se quejó Se lamentó Contra Moisés Y Aarón Murmuró Se lamentó Se quejó No fue conforme Moisés Y Aarón Los sacaron De Egipto Hicieron un sacrificio Dejaron todo Se vinieron Con ellos Iban delante De ellos Dios los iba guiando Estaban guiándolos Estaba trabajando Y el pueblo Murmurando Cuando usted Más lo dé Por su familia Cuando usted De la vida Por su hogar Cuando usted Haga lo mejor Por alguien Recuerde Que ese desagradecido Algún día Va a murmurar Contra usted Va a hablar Contra usted Prepárese Para eso Si sus hijos No han murmurado Prepárense Porque sus hijos Van a murmurar En algún momento Si su esposo No ha murmurado Prepárese Usted mujer Que lava Que plancha Que cocina Que trabaja Que está en la casa Y está pendiente De su hogar Y llega su esposo A lamentarse Por usted Y usted dice Mira este sinvergüenza No hace nada En la casa Solamente trabaja Y viene para acá Y aquí yo le tengo Todo arreglado Y hablando de mí ¿No les ha pasado Mujeres? Que hay maridos Que hablen de ustedes Las de aquí no Las de la otra iglesia Las de allí La de La de la piedrita Dijo el niño Murmuran Murmuran Espere nada Nada de nadie Todos en la vida Somos Somos desagradecidos Nos pueden dar Nos pueden ayudar En todo Nos pueden socorrer En todo Pero llegará un momento En que esas personas A quien ayudamos Le tendimos la mano Y le servimos Nos van a pagar Con indiferencia Con chisme Con cuentos Y con murmuraciones Y usted dice Nah, guará Y tanto que lo ayudé Nah, guará Y tanto que le tendí la mano ¿Cuál es el pago? La murmuración Eso es bíblico Prepárense para eso Por eso es que yo no espero Nada de nadie Yo estoy tranquilo A mí me da risa a veces Cuando El otro día Estaba repartiendo Los juguetes Los regalos A los niños Y dimos las pelotas Y las muñecas Y los juguetes Y la ropita Y se me acercó Una niña Dijo Padre ¿Qué pasó? No me gusta la muñeca Yo le dije Ah bueno, está bien No, yo quiero una más grande Yo le dije ¿Por qué no le gusta? No, porque está muy chiquita Y yo le dije Ah bueno, está bien Vamos a cambiarse la niña Y la manera de cambiar A mi hijo Esta sí me gusta Y yo decía Dentro de mí Nah, guará En vez de irle a pedirle A la mamá Que le compre una muñeca Más grande Diciendo Mami Los niños Algunos contentos Y algunos representantes Murmurando Diciendo Ah es que el padre Pasó como a eso Tan poquito Eso está ¿De dónde sacaría eso El padre? Y mire No Aprendamos a no murmurar Aprendamos a no quejarnos De las cosas Aprendamos a ser agradecidos Por eso decía un santo Ante un halago Un aplauso Y ante un insulto Un regaño Actúe de la misma manera No se mate la vida Así es la gente El pueblo murmuró Contra Moisés y Aarón Oigan En el desierto Diciendo Estaban en el desierto Los únicos que le daban De comer en ellos Y le ayudaban Y estaban murmurando Diciendo Ojalá Hubiéramos muerto A manos del Señor En Egipto Ojalá No fuéramos muertos En Egipto Cuando nos sentábamos Junto a las ollas De carne Ah Allá en Egipto Habían ollas De carne Y ahí Nos sentábamos Y comíamos pan Hasta saciarnos Y teníamos comida Y teníamos pan Y teníamos de todo Y nos saciábamos Eso significa Que la gente No sabe valorar Lo que tiene Y el que no valora Lo que tiene Yo no me acuerdo ¿Cómo es el refrán? A pedirse Algo así es El que no valora Lo que Dios le ha regalado Después se va a lamentar Porque le van a hacer falta Ojalá No fuéramos muertos Allá Donde había comida Donde había de todo Y no aquí Que nos estamos muriendo De hambre Así es la gente A veces La muchachita Piensa Que el papá Y la mamá Son malos Y por ahí Se rejuntan Con Con un bueno Para nada Con uno Que ni trabaja Y es flojo Y es mantenido Y se va La muchachita Creyendo Que en su casa Era lo peor Que no había nada Y se rejunta Ya Con el noviecito Y cuando tiene hambre No hay comida Y cuando quiere dormir No hay cama Tienen que comenzar De cero Y dice la muchachita Ojalá me fuera a quedar Donde mi papá Y mi mamá Allá era la reina De la casa Y aquí La cachifa Yo les decía La vez pasada Un caso Estaba trabajando En una comunidad Una niña De 14 años De la noche A la mañana Se desapareció Y llegó la mamá Llorando Padre Por favor Auxilio Ayúdame Padre Por favor Auxilio Socorro Ayuda ¿Qué pasó? Se llevaron A mi hija ¿Y quién se la llevó? El novio Se la robó Padre Mayor de edad Ah caramba ¿Lo quiero meter preso? Pues métalo preso A la muchachita Había querido Después que hicieron La investigación Y a los 15 días Volvió a la pelada Como perro arrepentido Con la cola Entre las patas Llena de picones De zancudre Toda moreteada Toda zarpullida Con las mechas Alborotadas ¿Y qué le pasó? No padre Yo estaba por allá En el monte Dormía en el cartón En un pedazo De rancho De lata El baño Eran unos pedazos De cortinas Ahí que se miraba todo No había agua Había plaga Había de todo No, ¿quién me voy a ir para allá? ¿Y qué va a hacer? No, me vine a poner Mi mamá No me la aguanto Y le digo Señora, mira Ahí está la hija suya Arrepentida Hay personas Que les gusta Vivir mal Murmura con lo que tiene Y después Que cambia la vida Cambia la existencia Ahí se anda quejando Y sigue murmurando El pueblo de Israel Decía Ojalá Fuéramos Estados en Egipto Allá éramos Esclavos Pero felices Allá comíamos Carne Teníamos comida Y no nos estábamos Muriendo Aquí nos estamos Muriendo Y escuchen Ustedes 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 nos han traído A este desierto Para matar de hambre A toda esta multitud Entonces dijo el Señor Cuando Dios se dio cuenta De que el pueblo murmuraba Dijo Oigan Voy a hacer que llueva pan Del cielo Para que el pueblo Salga a recoger Cada día Lo que necesita Pues quiero probar Si guarda mi ley O no He oído las murmuraciones De los hijos de Israel Repítalo Repítalo He oído las murmuraciones De los hijos de Israel Una vez más He oído las murmuraciones De los hijos de Israel Dios Oye Las murmuraciones Dios Escucha Las murmuraciones No crea Que si usted Una persona Quejona Lamentosa Llorona Por todo Dios no lo va a oír Dios lo escucha Dios lo oye Dios se da cuenta Y cuando Dios Escuchó las murmuraciones Del pueblo Le dijo Pues le voy a dar De comer Y hizo bajar Del cielo Algo que se llama Maná El maná Es como una semilla Pequeña de arroz Que caía El pueblo La agarraba Agarraba eso Que era como el trigo Lo echaba Y lo molía Lo machucaba Y hacía harina Y con la harina Hacía pan Arepas Tortillas Gorditas Y se las comía Y dice la Biblia Más adelante Que el pueblo Empezó a darle Gracias a Dios Porque tenía Pan Y más adelante Dice Y el pueblo Decía Ya estamos Hastiados De esta comida Estamos cansados Del maná Dios le mandó Codornices Y cuando vino Y cuando vino Las codornices Ya estamos Cansados Como el pueblo Estaba murmurando Le mandó serpientes Para que los picaran Y se estaban muriendo Y ahí si estaban Rogándole Y pidiéndole a Dios Que nos enseña La palabra de Dios Que no somos Conformes Con lo que tenemos Que no sabemos Agradecerle a Dios Lo que tenemos Miren Doña Mire don Si usted tiene Una cocinita Donde cocinar Si tiene una nevera Si tiene una cama Si tiene una casa Dele gracias a Dios Por la casa que tiene Por lo que tiene Ojalá Dios pueda Cambiarla Modificarla Y hacerla mejor Algún día Si tiene una bicicleta Si tiene una moto Si tiene un carro Dele gracias a Dios Por ese medio de transporte Si tiene unos hijos Dele gracias a Dios Por esos hijos Si tiene papá Mamá Dele gracias a Dios Deje de murmurar Deje de quejarse Y si tiene un cura Pues dele gracias a Dios Por el cura que tiene Algún día ya no estará ¿Verdad? Dele gracias a Dios Porque le ha dado Un sacerdote Si tiene una esposa Aunque sea peliona Dígale gracias Señor Por esta señora Que tengo Por este don Por este esposo Que tengo No sabemos agradecer Y cuando no tenemos Las cosas que necesitamos Ese día Nos andamos lamentando Aprendamos la lección Dejemos de murmurar Dejemos de quejarnos La vida nos da Dios nos da la vida Nos da salud Y nos quejamos De la vida De la salud Y esperamos A estar enfermos Para decirle gracias Señor Porque antes estaba sano Porque antes tenía salud Aprendamos a vivir la vida Con lo que Dios Nos ha regalado Dejemos de murmurar Y aprendamos a ser conformes Que la palabra de Dios Habite en nuestros corazones Amén Colocamos de pie Profesemos nuestra fe En Dios Diciendo todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Soy a los cielos Soy a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Queridos hermanos Elevemos Nuestras oraciones A Dios Pidiéndole a Él Por cada una De nuestras necesidades Por cada una De nuestras intenciones Por la Iglesia Para que sea dócil A la voz del Espíritu Se conforme Cada vez más A Cristo Y a su palabra De vida Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Para que el Santo Pontífice Los obispos Los presbíteros Y los diáconos Consideren siempre Como primer compromiso Predicar la palabra De salvación Y celebrar el misterio En el que Cristo Se entrega Como pan de vida Para nuestra salvación Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por cuantos Basan su existencia En el aplauso Y en el éxito humano Para que el ejemplo De Cristo Les impulse A buscar Ante todo El verdadero sentido De la vida Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestra comunidad Para que sepa Evaluar cada acontecimiento A la luz del Evangelio Haciendo un serio Discernimiento espiritual De lo que sucede Para que en nuestro Señor Siempre consiga Siempre consiga Estar siempre fuertes Y saludables Y pueda cumplir Con sus tareas Pastorales Con diligencia Y amor Oremos al Señor Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por Venezuela Por nuestra patria Para que cesen Las discordias Los rencores Los resentimientos Y Dios Traiga la paz Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por nuestros militares Las fuerzas vivas Para que dejen De reprimir Disparar Y lastimar Al pueblo Venezolano Roguemos al Señor Por todos aquellos Que están destruyendo Saqueando Robando Quemando Para que dejen De hacer el mal Y aprendan A hacer el bien Roguemos al Señor Para que Dios Todopoderoso Nos conceda La libertad Que tanto clamamos Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Nuestras súplicas Y oraciones Aquellas que brotan De lo profundo Del corazón Y tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Tenga la bondad De sentarse Por favor Junto al pan Y al vino Presentemos nuestra vida Lo que somos Y tenemos Que quiera presentar Su ofrenda Se coloca de pie Y presenta Su ofrenda Dándole gracias A Dios Por la vida Por la familia Por cada beneficio Recibido El que quiera Lo hace libremente El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y en el vino Y en el vino Los hermanos Me hablen En el vino Ha invitado a estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Y en el vino Y pan Su corazón corazón. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios Padre Todopoderoso. 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 Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. Yo quiero la paz, tú quieres la paz, por mi Venezuela queremos la paz. Yo quiero la paz, tú quieres la paz, por mi Venezuela queremos la paz. Por mi Venezuela queremos la paz. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Amén. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Señor, Señor, desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo. Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará. Yo solo en este mundo tengo miedo. Al día en que yo pierda tu amistad, andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Señor, 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 ¡Felicido! Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejan de proteger, concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.